Participemos. Ahora tenemos una oportunidad de participación. Ubicados en la Comunidad Socialista Tarot. Por la necesidad que hay de equipar los espacios. En sus comunidades a través de los comités. Pero el común de la gente solo aparece en los medios de comunicación. Desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Agenda Popular. Estamos con el Comandante Chávez. Todos los que estamos acá de una u otra manera nos hemos identificado con este proceso revolucionario. Hablarle sobre la importancia que tenía la lactancia materna exclusiva. Los beneficios que traía tanto para la madre, el niño y el ambiente. Aquí hay un responsable de la inseguridad. Es Henry Tocón. Y que nosotros hemos cumplido a través del Consejo Relativo. Acordándole todos los recursos. Este taller es de gran importancia para la comunidad. Ya que es para el fortalecimiento para toda la comunidad adyacente. Se le da ayudas técnicas a los pacientes. Se le atiende a la persona encamada. Se le visita más que todo el paciente. Se le visita en su casa. Saludamos a los usuarios y usuarios. Nos encontramos en Agenda Popular. Agenda Popular es el resumen de noticias realizadas por Vives Centro Occidente y por Lara TV. Desde acá de los estudios de la Comunidad Socialista Taroa damos inicio a Agenda Popular. Iniciamos con una actividad realizada en la Casa del Proletariado. Donde las comuneras y comuneras de los estados Yaracuy, Portuguesa y Lara. Se reunieron para debatir así el estado comunal y cómo articular hacia este. Por otro lado, desde el Ambulatorio de la Carusieña se reunieron y se le dan apoyo a las madres, a las jóvenes en periodo de lactancia. En cómo amamantar a sus niños e impulsar desde la Comisión de Lactancia Materna. Observemos. La Comisión de Lactancia Materna. Estamos hoy en este evento, en esta jornada de la Red Nacional de Comuneros, Distrito Motorlara Portuguesa Yaracuy, en la Casa del Proletariado de Barquisimeto. Donde nos estamos reuniendo diferentes compañeros, cambaradas, que estamos discutiendo en cinco mesas, cinco mesas de trabajo. En las cuales se está haciendo desde la coordinación política organizativa, coordinación social, coordinación de economía comunal, coordinación de ecología, seguridad y defensa de la soberanía. Y la coordinación de movilización, cultura y propaganda. Estamos con el Comandante Chávez. Todos los que estamos acá, de una u otra manera, nos hemos identificado con este proceso revolucionario. Y pensamos que las coordinaciones que hoy están reunidas en mesa de trabajo son instancias colectivas para impulsar y promover, consolidar el proceso revolucionario. Y a su vez, impulsar el estado comunal mediante la integración. Y para difundir todos nuestros logros, nuestros alcances, nuestras metas, nuestras dificultades. Tenemos la coordinación, la mesa de economía comunal, muy importante porque aquí se están discutiendo las diferentes iniciativas socioproductivas para articular redes de distribución, redes de producción, para que las comunas sean autosustentables y hemos probado, hemos demostrado que cada comuna puede ser autosustentable. Y si hablamos de autogobierno, tenemos que hablar de un estado comunal donde se fundamente en lo que es la economía comunal. La finalidad de todo esto es hacer aporte a todo lo que es o nos viene encima la conformación del distrito motor. En este momento, el distrito motor nuestro se compone de Lara, Portuguesa y Yaracuy y estamos enfocándonos hacia los ejes comunales. El distrito motor se subdivide en ejes comunales que pueden ser los ejes de agrícola, los ejes pecuarios, los ejes de servicio. Estableciendo los niveles, lineamientos que vamos a desarrollar desde allí para la construcción del estado comunal, los enlaces que tenemos que establecer con cada comuna, con los consejos comunales, con las organizaciones activas de la comunidad, para efecto de crear un censo, un banco de datos que nos permita visualizar y mapear todo lo que son las potencialidades de nuestras comunas. Bueno, también es importante destacar cómo el trabajo que se viene haciendo dentro de las comunas y cómo se articula el poder popular dentro de las comunas con el trabajo que ha hecho y que viene haciendo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el proyecto de patria. Y cómo nos preparamos nosotros, ¿verdad?, ideológicamente para el 7 de octubre. En esta institución, desde que se fundó la maternidad, trabajando con el programa de lactancia materna, comenzamos a cumplir unos requisitos que nos exigía el programa y la condición de la cansa materna a nivel del estado Lara para poder acreditarnos como ambulatorio a los niños de la madre y el niño. Entre esos requisitos era que todo el personal que iba a comenzar a trabajar en la maternidad debía recibir ese taller de 18 horas. Se comenzó en la clínica de prenatal, en las consultas prenatales, donde se recibía prenatal en inmunizaciones donde se le colocaba la vacuna, en la consulta cuando venían a buscar cita, a hablarles sobre la importancia que tenía la lactancia materna exclusiva, los beneficios que traía tanto para la madre, el niño y el ambiente, la importancia que tenía de vacunar a su hijo. La primera vacuna para su hijo iba a ser la leche materna exclusiva, el calostro. Muchas veces esa leche materna amarillenta la desechaba. No sabían que esa era la primera vacuna que debían darle a su bebé. No debe existir en los pasillos, en los consultorios, y en ninguna parte de la maternidad del ambulatorio, afiches, ni teteros, ni chupones, que promocionen una alimentación artificial. El ambulatorio invita a todas las madres que están embarazadas, que pronto van a ser mamás, que le den lactancia materna a sus hijos, y que acudan a este ambulatorio, a la clínica de lactancia materna. Los lunes y viernes se hace una consulta donde se le dan las indicaciones a las madres que trabajan, a las madres estudiantes, que tienen que dejar sus hijos al cuidado de otra persona, para que ellos vengan y aquí les damos la orientación cómo debe hacer para el ordeño, qué debe hacer para el almacenamiento de la leche materna. Desde el Buró del PSU, en la 60, en el estado de Lara, se realiza una rueda de prensa para analizar y debatir cómo no se atiende la materia de seguridad por parte del gobernador Henry Falcón. Por otro lado, desde el sector Lomas de León, se realizan talleres de la Escuela de Fortalecimiento del Poder Popular, con el fin de proveer el trabajo comunitario organizado. Las propuestas incumplidas de Henry Falcón en materia de seguridad fueron enumeradas por Andrik Cordero, vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Lara. Aquí hay un responsable de la inseguridad, es Henry Falcón, y que nosotros hemos cumplido a través del Consejo Relativo, aprobándole todos los recursos. Este sujeto ha manejado más de 500 millardos en cuatro años en créditos adicionales, nada más en créditos adicionales. No podemos sacar la cuenta del situado constitucional. Y nos demuestra una ineficiencia, ¿verdad? Ahora, ya quedan pocos días para entregar la gobernación, ya no hay tiempo de enderezar el entuerto. Yo creo que la solución sería salir de él, por supuesto, el 16 de diciembre, y que el Gobierno Nacional asuma a la policía de manera total para que podamos entonces entrar en planes serios que de verdad no den respuesta a la colectividad araense. Los primeros seis estados que están al frente del índice electivo son los seis estados de la oposición, el cabezado por Miranda, donde está el candidato de la oposición. Después le sigue el Zulia, Táchira, Carabobo, Lara de Quinto y Nueva Esparta. Si tú analizas bien eso, entonces dice, ¿cómo van a funcionar los planes que nosotros montemos si los principales opositores a todos los planes que montamos nosotros son los gobernadores de la derecha? Sin embargo, asumimos con responsabilidad nuestras tareas, montamos un nuevo plan que es gran misión a toda Venezuela, que es un plan integral que va a dar respuestas estructurales, y creo que en esta ocasión sí vamos a poder salir adelante con este plan. La descentralización se ha sido mal manejada. Creo que en términos generales darle todo el apoyo a un gobernador irresponsable es un peligro. Se demostró aquí en Lara que Henry Falcón recibió todos los recursos a través del citado constitucional y a través del crédito nacional para manejar el estado Lara a sus anchas con prosperidad. No lo hizo, simplemente haciendo tácticas políticas para tratar de salir de Chávez. Y creo que Henry Falcón tampoco ha acompañado jamás al Divice, nunca fue serio, realmente lo dio a través de los medios que iba a acompañarlo, pero jamás acudió al llamado. Y dejó a la Guardia Nacional y dejó a la Policía Municipal en caso de Iribarren, solo en los términos de seguridad, los policías de Lara, incluso ellos están molestos con los mismos lineamientos que les bajan porque no hay una acción seria que pueda permitir justificar su labor dentro de la seguridad del estado. Estamos haciendo ahorita dentro de la comunidad un taller de 7 días de lunes a viernes con la Escuela de Formación del Poder Popular para las comunes. Este taller es de gran importancia para la comunidad, ya que es para el fortalecimiento para toda la comunidad adyacente. Hay 39 comunidades, de los cuales están conformados por voceros del Consejo Comunal Todos Unidos y otros Consejos Comunales Adyacentes, Comunidad, Beneficiario de la Gran Misión Vivienda. Quise venir a este taller porque muchas personas me han hablado de que es muy interesante ya que se habla de variedad de módulos, como los que hemos visto hasta ahora que serían los pensamientos de Bolívar, que fue el módulo que vimos ayer. Me pareció muy interesante porque durante la historia han existido puntos que nosotros desconocíamos, que eran importantes. Los temas que hemos visto han sido muy importantes como fue la historia de nuestro país, de donde provenimos, también se nos ha dado otro módulo muy importante como son los pilares fundamentales de una comunidad, el concepto de la comunidad, ya que nosotros como comunidad debemos estar organizadas para aprovechar los beneficios que da el gobierno actual, pues que anteriormente las comunidades no existían consejos comunales y habían recursos que no llegaban a nuestras manos. Gracias al presidente, la comunidad se ha ido organizando y hemos tenido muchas oportunidades, como uno de estos ejemplos es el taller de formación, donde nosotros podemos adquirir conocimientos y transmitirlos a nuestras comunidades. Gracias. Aplausos.